En alerta se encuentra el gremio educativo tras darse a conocer un preocupante caso de intento de suicidio por parte de una profesora de Antofagasta. Su caso se remonta hace dos años atrás en la escuela Patricio Cariola, donde la docente habría sufrido maltrato por parte del equipo de gestión de ese momento. Situación que fue informada a la entonces directora de Educación María Luz Galvez y a la actual directora ejecutiva Belguín Cisternas. La situación de la colega empieza desde hace dos años atrás aproximadamente. Ella formaba parte del equipo de gestión de la escuela Patricio Cariola. Ella denunció situaciones irregulares administrativas en corporación en ese momento con María Luz Galvez. Desconozco si estaba Belguín cuando ella denunció. Finalmente el equipo directivo, que fue puesto por María Luz Galvez porque eran de confianza, eran conocidos de ella, según lo que se señalaba, sabían que ella había denunciado. Posterior a eso se le viene una serie de situaciones de conflictos laborales con las jefaturas que finalmente gatilla en una enfermedad laboral. Desde ese entonces la docente se encuentra con licencia médica producto de una depresión generada tras estas situaciones laborales. De este modo la profesora tuvo una descompensación este lunes sin recibir atención por parte de la Mutual de Seguridad, según indicaron desde el CIPE, cuya presidenta dio cuenta de dos faltas que habría cometido dicha entidad y también CMDS. Uno, porque después de las 7 de la tarde efectivamente después yo me enteré de que la Mutual no tiene médico y por lo mismo tiene una clínica en convenio que es la clínica de la portada. Entonces lo que correspondía ahí es que la misma TENS hubiese derivado a la clínica de la portada. Y lo segundo, que la corporación tuvo que haber presentado la DIAP para la derivación y el ingreso por enfermedad laboral, siendo un reingreso de la causa y además con un caso tan delicado era la prevencionista de riesgo quien tuvo que haber acompañado personalmente a este proceso de ingreso. Entonces realmente estamos preocupados porque a un mes todavía la corporación no se cambia de Mutual que tuvo que ha hecho por último el gesto mínimo cuando estas situaciones ocurrieron. El mantenerse ahí es seguir avalando estas malas prácticas y esa decisión fue tomada por Belguín Cisterna. Este caso se da en el marco de un paro educativo producto del fallecimiento de la profesora Catherine Yoma, situación que abrió una profunda crisis respecto a las condiciones laborales y de salud mental en las unidades educativas. En un momento en el PIA había cerca del 40% de licencias médicas. Creo que los profesores deben estar muy parecidas, así que entre un 30% aproximadamente. De hecho el año pasado en un establecimiento la mayoría de su plan eran profesores a reemplazo porque estaba la mayoría con licencia médica. Tenemos también escuelas ITOS que han tenido altos índices también de licencia laboral por Mutual. Como es la escuela Las Rocas que tiene cerca de 7 licencias médicas laborales. Me preocupa más aún que sigamos en la Mutual cuando todos los trabajadores votamos cambiarnos a la ACH en una votación que se hizo el año pasado. Y ellos arbitrariamente decidieron quedarse ahí. Por parte del CIPE denuncian que los establecimientos educacionales no cuentan con departamentos enfocados en la salud mental, sino que solo con un sector de profesionales que se enfocan en casos específicos de vulneración de derechos y aprendizaje. Lo que pasa es que en los establecimientos no hay ningún departamento abocado a salud mental, propiamente tal. El equipo psicosocial, los profesionales que están ahí trabajan otros ejes de intervención que son casos de vulneración. Entonces, tengo entendido que cada psicólogo de psicosocial atiende alrededor entre 30 y 40 estudiantes, porque hablamos que están en situación de vulneración de derechos. Entonces, no atienden a todo el establecimiento. En el PIE, la cantidad de estudiantes que recibe un psicólogo es aproximadamente lo mismo, pero abocados a diagnósticos que van en relación a impactos de aprendizajes curriculares. Pero no hay un departamento que aborde a plano general el tema de salud mental. De acuerdo a lo indicado por el sindicato, la profesora estuvo en un proceso al interior de la mutual entidad que le habría dado la alta pese a que ella manifestó sentirse mal. Esta situación habría generado una descompensación que derivó en un intento de suicidio. Desde el CIPE informaron que interpusieron un recurso de protección contra la mutual de seguridad por no haber prestado atención pese a que la docente tenía su certificado de enfermedad laboral. Además, indicaron que el equipo de gestión denunciado por malas prácticas en la escuela, Patricio Cariola, fue derivado a otros establecimientos con cargos directivos, mientras que a la profesora que denunció la sacaron del cargo de gestión que tenía en ese entonces, lo que es considerado como un castigo por parte de SMDS. Por último, mencionar que desde la mutual de seguridad indicaron que se encuentran recopilando los antecedentes de lo sucedido tras la denuncia realizada por la presidenta del CIPE.